Cuatro personas perdieron la vida tras ser atropelladas por un vehículo particular que era conducido por policías en estado de ebriedad en el kilómetro 187 de la carretera del litoral. El vehículo placas P1849-59, que además viajaba a excesiva velocidad, embistió a las personas mientras éstas intentaban subir a un pick-up una vaca que había sido herida. Tres de las cuatro víctimas fueron identificadas como Alicia Hernández de Hernández Díaz, Roberto Antonio Velázquez y Jesús del Cid Pereira. De acuerdo con los testigos del accidente, los dos policías se bajaron del vehículo identificándose como miembros de la corporación y uno de ellos sacó su arma de fuego y realizó unos disparos. Los responsables del accidente se dieron a la fuga y hasta el momento la PNC no ha realizado capturas a raíz de este caso. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, informó para la prensa grafica.com Milton Jaco.